Día de columna con análisis internacional. Susana Mangana nos visita para hablar del resultado electoral en Bolivia, donde el movimiento al socialismo volverá al gobierno después de la victoria del pasado domingo de su candidato Luis Arce, justamente en los comicios. Y de cuatro claves que explican ese resultado, ya hablamos con Susana. Bienvenida, Susana, otra vez. ¿Qué tal, Martín? Un gusto estar aquí contigo en el estudio. ¿Cuatro motivos o cuatro claves para interpretar el resultado hay? Sí, yo creo que principalmente tenemos que entender que este triunfo se explica realmente por la variable económica. Se asocia mucho al ganador, a Luis Arce, con haber sido el ministro de Hacienda y de Finanzas o de Economía durante buena parte, casi todo el mandato de Morales, que eran ya 14 años. Tenemos que entender, Martín, que el PBI del país creció un 327%, o sea, pasaron de 9.000 millones de dólares a 40.000 millones de dólares. En el primer ciclo del MAS en el gobierno, digamos. Exactamente. Entonces, se le asocia a Luis Arce, al ganador ahora, el nuevo presidente de Bolivia, con la bonanza económica que vivió el país durante ese mandato prolongado de Evo Morales. Yo creo que es justamente la principal clave que puede explicar ese triunfo, que es inesperado, por otra parte, ni la mejor de las encuestas, decíamos antes fuera de micrófono, daba un triunfo tan rotundo como 54% para el MAS. Da para abrir un paréntesis, las encuestas como problema, nuestro compañero Daniel Chaschetti, en alguna ocasión vos también lo han mencionado en los últimos tiempos, porque no es la primera vez ni el primer lugar del mundo Bolivia en el que en los últimos meses hay diferencias grandes entre lo proyectado y lo que pasó. Sin lugar a dudas. También tenemos que entender que hay otra variable que algunos analistas la ponen bien al final y yo diría que no. Es decir, la variable de la pandemia. Bolivia se ha visto fuertemente afectada por la pandemia. Es uno de los países que acumula, si tenemos en cuenta, el global de su población. Tiene 8.560 muertos y esas imágenes catastróficas de los cadáveres acumulándose en La Paz o en Santa Cruz, por ejemplo, golpearon muy duro al gobierno interino encabezado por la hoy expresidenta Janine Áñez. Que amagó con ser candidata en un momento y luego bajó esa población. Exactamente. Luego se retiró porque vio que no tenía apoyo. Incluso cuando ella se candidateó, que era cuando gozaba de la mayor tasa de popularidad, vio que no iba a tener ese fuerte apoyo y se retiró. Hoy, claramente, el que se constituye como la fuerza de oposición que va a tener Arce es Carlos Mesa, justamente el mismo político que también acusó de fraude electoral y protestó, pataleó, digamos así, hace un año, pidiendo nuevamente la celebración de elecciones a Evo Morales, lo que luego decantó en la salida por la puerta chica de Evo Morales. Pero que, como vemos, el MAS, el movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales, está más fuerte que nunca, en este sentido, en una Bolivia muy fuertemente golpeada por la pandemia. También porque la tasa de trabajadores en la economía informal de Bolivia es altísima y de eso hemos hablado también aquí en TV Ciudad. Es decir, el coronavirus afecta mucho a aquellos sectores que no tienen de dónde agarrarse cuando realmente se les cierra el negocio, el chiringuito que decimos en España. El no poder salir a la calle, el confinamiento parcial o total que han vivido algunas ciudades también de Bolivia, afectó muchísimo a esos trabajadores y además también se explica por otra clave que es la popularidad del MAS. Tenemos que entender que Evo Morales llegó al poder por primera vez en el 2006. Él es indígena, de extracción indígena, y por tanto era el primer indígena que llegaba al poder del país, siendo que el 45% de la población boliviana es indígena, es algo insólito. Eso demuestra lo que son las castas políticas también y la burguesía que ha existido siempre en aquel país, criolla si se quiere, pero no indígena. Con lo cual la popularidad del MAS todavía es fuerte, si bien a la salida de Morales tenemos que decir que dejó un país profundamente dividido y muy polarizado. Arce, una de las contras que va a tener, se dice que es capitalino, ha nacido en la paz, no es indígena, pero sí se lo recuerda como un buen gestor de la economía, por más que hay que tener cuidado, porque también Bolivia se benefició de la bonanza de la venta de lo que son las materias primas. Lo que falta y el gran reto que tiene por delante a nivel económico Luis Arce, el nuevo presidente elegido por los bolivianos, va a ser sofisticar o profundizar la industrialización del país. Recordemos que él fue también el artífice de los proyectos de nacionalización de empresas importantes de telecomunicaciones, de minería y también de los hidrocarburos, de gas sobre todo. Con lo cual yo creo que se lo recuerda por esa bonanza económica, pero ahora el panorama económico en la región y también mundial ha cambiado y mucho. Por otro lado, también creo que la otra clave que explica su triunfo es la impopularidad de Áñez. Llegó al poder con la Biblia en la mano, aquella imagen de ella saludando en el balcón con la Biblia, pero luego también se le acusó primero de una mala gestión de la pandemia, ya misma afectada por el COVID, pero también de haber reprimido duramente las protestas de apoyo a Evo Morales en noviembre del año pasado cuando también aquellos que todavía creían en el proyecto del MAS y que querían que Morales siguiera al frente el gobierno de Bolivia, salieron a protestar por lo que ellos entendían que era un golpe de Estado y bueno, fueron duramente reprimidos por la policía boliviana. Hubo muertes. Hubo muchas muertes. También vale decir que la oposición, más allá de que la victoria en primera vuelta fue por más del 50%, es decir, aunque se hubiera reunido el resto del espectro político en una sola candidatura, no les alcanzaba, según los números del domingo para superar a Arce, pero también vale decir que las fuerzas que van a ser opositoras cuando el MAS vuelva al poder no consiguieron articular una única propuesta, ¿no? Mesa, el segundo más votado, tiene un perfil más centrista que Camacho, líder santacruceño. Centro-derecha, correcto. Claro, tiene un discurso más parecido quizá al de Áñez, ¿no? Una, digamos, oposición no se imagina más dura desde esa tienda que desde la de Mesa. Sí, pero como decimos, Mesa no logró aunar esos apoyos y es por eso que tuvo que muy rápidamente reconocer el domingo mismo que, bueno, que había ganado Arce y que por tanto tenía que ser el presidente de esa oposición, si se quiere encabezar una oposición al gobierno de Arce. Seguiremos con atención lo que pasa en la región, el fin de semana tenemos plebiscito en Chile, en fin, habrá temas para hablar en futuras columnas. Es momento de hablar de Latinoamérica.